¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Cámara? El oficialismo no daba quórum y aparecieron en último momento justamente para tratar esto, me parece que hay que ser responsable con lo que uno dice porque los que somos miembros en esta comisión puntualmente en defensa, hemos ido y hemos participado muchísimas veces y no pudimos trabajar porque no se daba quórum. Este tema se quiso tratar permanentemente pero no había quórum y créanme, para hablar de los distintos bloques del peronismo, estuvieron siempre dispuestos a trabajar y conscientes de la importancia que este tema tenía. Yo hablo en mi nombre pero por supuesto tengo a la memoria muchísimos compañeros del peronismo que permanentemente se sentaron a dar quórum para autorizar... Diputado, el sentido común me indica que tiene que volver a comisión.